Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Se les saluda con mucho cariño a todos y a todas. Quiero comentarles en este breve video lo que hay que estudiar para el trabajo práctico de ciencias. Es importante que los niños manejen alguna información sobre el esqueleto y también sobre los músculos. Algunos órganos importantes, saber cuál es su función y dónde se ubican. Por ejemplo, el estómago, el corazón y los pulmones. Conocer la función de cada uno y cuál es su ubicación en el cuerpo humano. Además, les quiero mostrar unos videos donde aparece información muy importante que deben aprender. El cuerpo humano. El sistema óseo o esqueleto está formado por los huesos, las articulaciones y los cartílagos. Los huesos son duros y rígidos. Soportan todo nuestro cuerpo. Si no tuvieras huesos, tu cuerpo sería como gelatina o una medusa. Las articulaciones son los puntos donde se unen los huesos y dan movilidad al esqueleto. Los cartílagos son más blandos y elásticos que los huesos. Tenemos cartílago en las articulaciones, la nariz y las orejas. El sistema muscular junto con el sistema óseo forman el aparato locomotor. Tienes más de 200 huesos, como el cráneo. La columna vertebral. El húmero. Las costillas. Y el fémur. Además de la información del video, es importante que los niños sepan cuál es la función de algunos huesos, como el cráneo o las costillas. Lo otro que es importante es que los niños y las niñas sepan cuál es el lado izquierdo y el lado derecho en una imagen. Por ejemplo, ¿cuál sería el brazo izquierdo de este niño? Ahora les voy a dejar también un video sobre los músculos. Hoy vamos a aprender sobre el sistema muscular. El sistema muscular es el que nos da la capacidad de movernos. Y está compuesto por todos los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Los músculos se encuentran debajo de la piel y encima de los huesos. A los cuales se conectan mediante los tendones. Son flexibles y al encogerse y estirarse, hacen que se muevan los huesos. En el cuerpo humano hay más de 600 músculos. Y algunos de ellos se encuentran en nuestra cara. Lo cual nos permite hacer gestos, expresar nuestras emociones, masticar y abrir y cerrar los ojos. Bien, esa es la información que quería dejarles sobre los músculos, sobre el esqueleto y los órganos del cuerpo. Todo esto para que puedan estudiar para el día martes 16 de abril, cuando tengamos el trabajo práctico. Abrazos, saludos a todos y a todas.